¡Tres, dos, uno! ¿Sabes? ¡Tres, dos, uno! Cara de vecino tóxico, cara feliz, cara triste, cara de miedo, cara de incertidumbre, cara de empoderado, cara de enamorado y cara de que vas a ser papá otra vez. ¡Papi! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Mande! ¿Cuándo hiciste esto? ¿Hoy? ¿Hace cuánto? En la mañana. ¿Para qué hora? ¿Y nadie sabe? No. ¡Ay, sí! ¡Me lo juro! ¿Pero cuánto tienes? Hoy dice, tres semanas. ¿A poco? ¿Y luego? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Andó de fértil otra vez? Sí. ¿Pero qué? ¿Le echaste pipí ahí? Sí. ¿Cómo así? ¿Qué? 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 ¿Estás grabando eso? ¿Qué le echaste pipí? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿No? ¿Pero cómo? ¿Ahí sí? ¿Le echaste pipí aquí? ¿Por qué está preocupado por la piscina? ¿Y quién sabe? Nadie. Nadie, nadie. ¿Y qué va a ser? Niño, niña. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos nerviosos y emocionados, entonces espero que compartan esta emoción con nosotros también. Gracias por compartir la noticia y David puede decir unas palabras. Antes de que te avisara, yo sabía que estaba embarazada, porque lo vi, lo vi, y ahora vi que era el niño. ¡Sí! ¡Qué bonita! I can't forget the day we met, your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you all, I can think it's my summer love. We're waiting for you, my love. My summer love, we're waiting for you, my love. I can't forget the day we met, your eyes so bright, it made me swoon.